¡Suscríbete! El desarrollo, el marketing y tal Pero te va a dar para hacer un vídeo Una película, para presentarte a los Oscars Para montar un banco De microcréditos Al final, chico que tirón Tienes Yo creo que sí que me gustaría hacer hincapié Porque desde que llegamos al objetivo Se ha paralizado un poco Y bueno, la ventaja que tiene El hacerte con el disco ahora es que va a haber Una edición limitada únicamente para los mecenas Una vez que se acabe, pues si se hacen 120 copias 130, 140, no va a haber más O sea, luego se va a seguir El disco evidentemente sale ahora, se va a intentar vender Por lo menos, ¿no? Pero esa edición limitada va a ser única y exclusiva Para los mecenas Los que antes del 20 de marzo reserven su copia Bueno, vamos a escuchar Porque tenemos calentito una de las piezas del disco La primera canción que ha salido del estudio Que la vamos a estrenar Esta ya está terminada, esta tú la has dado el ok O sea, no va a tener más mezcla, ni remezcla, ni releche No, no, no Esto es lo que va a sonar en el disco Eso es Luego no te va a dar el alucinaje Y va a decir Oye, ¿cómo soy? Que no, que me gusta más de otra forma ¿Has cerrado ya? Sí, en principio sí Y si no, borraremos esta emisión En el supuesto caso de que se estuviera emitiendo Cansado y no tenéis ni idea Bueno, y entonces, pues preséntala Vamos a presentar en exclusiva una de las nuevas canciones de Héctor Mendes La única que está hasta este momento ya Sí, pues es la primera canción del disco que sale del estudio Que lo grabaron los estudios Arcane Planet de Salamanca Y me lo mandaron los productores el martes Y entonces es una canción inédita que nunca he tocado en directo Y bueno, pues muy poquita gente la ha escuchado La gente que ha pasado por casa Básicamente por el estudio la única gente que la ha escuchado ¿Cómo se titula? Tu Recuerdo Tu Recuerdo El próximo disco de Héctor Mendes ¿Está escrito alguien en especial? Por crowdfunding Hay respuestas que no se pueden dar Vale, o sea que sí Vaya mañana que tenemos Siempre está escrito alguien en especial Ahora se dice todo No, eso para un periodista que queda muy a la hueño Pablo, te lo contesto y de esto no quiero hablar Y esta parte tampoco Digo, leñe, vete al parlamento No parece la codornil No te veis muy bien Presentamos la nueva canción de Héctor Mendes Hoy cerré la puerta por dentro Media vuelta de llave sin más Aún sigue tu perfume y tu cuerpo Marcado en la funda del sofá Te veo en todos nuestros espejos Y te imagino en cueros y delantal Dejaste tu champú semiabierto Y un puñado de horquillas de metal Me he acostumbrado a tu cuerpo Que hoy te siento y toco entre versos La falta de piel, un cuaderno Y la guitarra para cantar Me prometí no echarte de menos Y a cambio aprovechar todo el tiempo Siempre te guardo en el pecho Te bebo en cada despertar Te bebo en cada despertar Me gusta lo que somos Por quien me hace ser Adoro esas pequeñas cosas Que solo tú sabes hacer Y ahora estoy tratando Y ahora estoy tratando De encontrar la forma De que el complicado mundo Es que todo como está Ya nos va tocando Después de mil derrotas Derribando muros De la soledad Me he acostumbrado a tu cuerpo Que hoy te siento y toco entre versos La falta de piel, un cuaderno Y la guitarra para cantar Me prometí no echarte de menos Y a cambio aprovechar todo el tiempo Siempre te guardo en el pecho Te bebo en cada despertar Y ahora estoy tratando De encontrar la forma Es que el complicado mundo Es que todo como está Ya nos va a tocar Después de mil derrotas Derribando muros Derribando muros De la soledad Ya nos va tocando Después de mil derrotas Derribando muros De la soledad Oye, te pasa lo mismo que a Carlos Gardelca, ya estás cantando mejor Será que es de los años Pero qué joder, que se nota, que se nota ¿A ti te gusta cómo te ha quedado? ¿Te sientes satisfecho? Los creativos sois como sois, ¿no? Nunca estáis satisfechos de nada, siempre se puede mejorar algo Bueno, seguro que el mes que viene Cuando ya esté en el aire Siempre empezamos a buscar noperillas Porque eso es inevitable Además, cuando lo escucha la gente, ¿estáis hartos de escucharlo vosotros? Claro ¿Estáis hartos de componerlo, de escucharlo, de probarlo, de arreglarlo? Tenéis un hartón de canciones ¿Te gusta tu canción? ¡Talmoño ya del disco! Que lo quemen Y luego sí te piden siempre la misma Yo me he puesto blandito, me he puesto tierno Cálido Tierno, tierno, tierno Tierno, tierno El tema de las horquillas Y esas cosas que quedan ahí por casa Cuando se va, que no tiene que haberse ido ¿Quién no ha vivido algo parecido? ¿Quiere que te lo pongamos de fondo luego? No, no Gracias porque Se me va a bajar la temperatura Marina y yo lo de las horquillas no lo hemos vivido Bueno, eso porque no habéis estado con ningún mozo con el pelo largo Yo, de pelo largo Los mozos dejan otras cosas por casa Este chico tan majo Esto es para un amigo que te está tirando los tres Tú sabes Que quiero decir a los fans que vayan Chicos tan joven, tan guapos, altos Tenemos aquí hoy dos especímenes de relamarse Yo diría cinco Gracias Y tú estás aquí siempre No, no, no No, no, no Gracias, Berta No cuentas Oye, ¿estáis aquí? Se es para nuestros invitados hoy Esos invitados ¡Poento, poento! A ver, a ver Vamos lanzadas Se me subleva aquí Y además, mira El rabito se ha cortado el pelo ¿Qué rabito le he cortado aquí? Curro viene muy guapo hoy ¿Curro se ha cortado el pelo? Y ahora una camisa de cuadritos ¿Qué me he cortado yo? No, nada La coleta La coleta Ah, vale, ya estamos con el vocabulario de Berta ¿Cómo que me he cortado la coleta? ¿Quién no es cotero? No ¿Cómo que no? Date la vuelta La tiene más corta la coleta Se ha cortado el pelo Pero no la coleta Ah, pues eso Es que quiere Y por resultado Quiere emular a una persona Está más corta Muy conocida ahora Que le da un ambientazo tremendo a la canción Eso es cosa de los productores La verdad Son de... David Barrios y Edita Gomsa Yo llevé las canciones en acústico Y lo dejé en sus manos Porque tenía ganas de que De que hicieran con las canciones Pues qué tensión, ¿no? Cuando uno lleva su trabajo Que lo ha compuesto Con cariño Con dedicación Buscándole las vueltas al tinglao Y lo dejas en manos de otra gente Que por mucho que confíes Van a hacer una interpretación ¿Le van a cambiar el rollo? Siempre es un consenso ¿Le van a dar otra personalidad? Pero la verdad es que Estos dos tienen muy buenas ideas Y producen muy bien Bueno, todavía me puedo apuntar en Berkami Todavía te puedes apuntar Vamos a recordar entonces Los particulares Berkami Héctor Mendes Berkami Héctor Mendes Eso, lo buscáis en Google Y aparece la primera ¿Y las recompensas que hay cuáles son? Las hay desde 10 euros hasta 150 10 euros sería la copia física La edición exclusiva Y 150 euros sería un concierto privado En la casa de la persona que Por 150 pavos vas al salón y Sí Bueno, 150 euros en Madrid Si vamos fuera hay que pagar los gastos Por si acaso A la gente no le da lejos Es que Marina A sacar monedero Está echando cuentas Marina, lo que tú pensabas Lo que tú pensabas Cuesta más de 150 No quiero decir nada Por 150 Pegó el portazo Y no se entera Este no sale de mi casa Ahí te quiero Ahí te quiero yo Ahí te quiero Pues acabas de ganar Por este lustrosísimo Tema Tan perfectamente Creado y producido Acabas de ganar Un viaje para dos personas A Valde Laguna No me distra la pena Eso es la nota ¿Eh? ¿Dónde tengo que ir a buscarlo? ¿Debo ser Valde Laguna? Vodosobre VodosobreMarí.com Ahora te llevamos a Pues sí Los detalles De este magnífico premio Que has ganado Ya te los da Mira, te voy a dar los detalles Mira, el fin de semana que viene El día 11, 12 y 13 de marzo Se celebra en Valde Laguna Y Villarejo de Salmanes Te da un infarto Mende Héctor Mende Verkami Héctor Mendes Crowdfunding Hay unas recompensas estupendas ¿Vas a hacer alguna De la Del nuevo disco? ¿Sí? ¿Ahora? ¿Cuál? Porque esta la hemos estrenado Ya cerradita, terminada Ya terminada Esta está Chipén El Contrato se llama El Contrato Esta No, no, esta se llama Tu Recuerdo Ah, esta se llama El Contrato Tengo un cierto lío todavía Con los títulos de tus canciones Pues yo con los Contratos Hame 20 años Y lo pongo todo a punto En directo Héctor Mendes Oh, sí, títulos de losoa Presente es tu lado de la cama enfrentado con el mío. Tus labios en mi espalda recorriéndome como escalón. Y una manta vieja que nos cubre del frío. Bajo esta luna llena mientras nace el domingo. Presente es tus ganas con las mías enredadas en tono. Tus labios más perversas fantasías para amar. Tenernos amigos y un puñado de besos. Es la fianja que te pido. Y me aseguré verte siempre a la hora del rofío. No puedo prometerte esa vida. Pero puedes regalarme tus noches. Que si la sumas a todos mis días. Compartiremos la foto de viejo. Usaré todo lo que me pidas. Si con ello no pierdo mi norte. Tú harás todo lo que yo diga. Y serás libre como quiera el tiempo. Guárdame las manos. Dame corazón. Bésame esta noche hasta que salga el sol. Yo me cargo de contar la historia. Este contrato he hecho canción. Guárdeme la boca, olvida la razón. Regálame esta noche y dame tu calor. El vestido es todas las estrellas. El confidente es la canción. Presento mi documento. Firma una vida entre tú y yo. Que el tiempo me mantenga honesto. Trataré de hacerlo cada día mejor. Guárdame las manos. Guárdame las manos. Dame corazón. Guárdame esta noche hasta que salga el sol. Yo me cargo de contar la historia. Este contrato he hecho canción. Guárdeme la boca, olvida la razón. Regálame esta noche y dame tu calor. El vestido es todas las estrellas. El confidente es la canción. Hermano. Fuera de hacerlo. Gruén". Peñal. Thr a tanto de solo amor. Hárdame las manos. Dame corazón. Héctor Méndez Héctor, vente para acá Héctor, Héctor Méndez Intenso Pasional, así como de mucho Viagra Bueno, entonces ¿Qué? Porque es que mira, está Pequer ¿Verdad? Con su optimista de adopción Y es lo que me gusta reivindicar Con lo que hago Pequer.es, ahí se compran esto Y supongo que todos tus discos Están en Pequer.es también Camasetas también, lo que haga falta ¿Qué te ha parecido Héctor Méndez? De música a músico Tenías un careto viéndole, te lo estabas pasando bomba Sí, sí, me ha gustado muchísimo Pues sabes una cosa A mí la canción que has estrenado La primera que hay terminada de tu disco nuevo Hecho por crowdfunding Oye, que me ha gustado muchísimo A mí es que me has pillado hoy con el punto romántico, chavalote No, es que cuenta por qué Porque esta mañana, antes de empezar La radio Tenía que haber visto la cara de curro No ha pasado nada, eh No ha pasado nada Pero teníamos una música de Blue De las Blue ¿De qué? ¿Qué ha dicho de Blue? No, una música antigua Blue, de Blue Ah, de Blue Seguro de Blue Qué bonito Unas canciones antiguas De enamorarse Que eran antiguas Que eran modernas No, no son modernas Que eran modernas De verdad, te lo juro yo Que de verdad Mira, mira, escucha Escucha Acta ronda Tengo un cuaderno Y la guitarra para cantar Me prometí no echarte de menos Y a cambio aprovechar todo el tiempo Siempre te guardo en el pecho Te bebo en cada despertar Me gusta lo que somos Porque me haces ser Adoro esas pequeñas cosas Que solo tú sabes hacer Y ahora estoy tratando De encontrar la forma Hiciste el otro día una canción, Héctor Que duraba un minuto escasamente Sí Qué preciosidad, qué éxito has obtenido Con esa abre el disco Con lo que estás machacado Escribiendo todo lo demás Que duran tres, cuatro minutos Y la cámara es la del minuto Estas canciones tan específicas Tan especiales Que tienen un encantazo Eso solo lo podemos hacer Los cantautores independientes Yo creo que si vas a acompañar No te dejan Te obligan a que escribas más Oye, el término cantautor Tiene recorrido Tiene credibilidad Yo creo que ahora está más en auge Que nunca Porque además está saliendo Mucha gente otra vez Es que el término cantautor Que todo el mundo tiene Desde hace años El cantautor Que muchos de ellos Ni siquiera cantaban del todo bien Pero escribían letras bonitas Y eran letras Sobre todo Pues eso Críticas sociales Claro Pero Pequer Pequer es cantautor En el estilo puro Yo escribo mis propias canciones Y las canto Lo que pasa es que hay veces Que la palabra cantautor Está ligada también A un género A un género musical Sí, histórico Por eso se revuelven ellos Porque fíjate No lo habéis visto a Pequer Pero él le hacía como así Se movía un poco los hombres Y diciendo Pues sí, soy cantautor Pero Y parece como que hace falta Siempre poner ese plus de pero Y claro Es que no hay cantautor igual Seguramente no se me consideraría Cantautor Si escribiera mis canciones Las cantara Pero no tuviera nombre artístico Sino que fuera una banda Ajá No se me consideraría cantautor El cantante de una banda Y que escribe también Doctor Moreno Esto va bien Va bien, va bien Por favor Vamos a ver si no naufraga Por favor Porque yo soy autor De una pregunta para Héctor Mendes Sí, lo sabemos Lo sabemos Lo sabemos Prepárate Héctor Vamos a hacer la pregunta Pregunta autor Me voy Pregúntate no Héctor No hombre Espera, espera Que he traído lubricante Espera A ver si se te ocurre algo Que a mí no ¿Cómo las notas tienen comportamientos dialógicos Para tomar un perfecto rumbo hasta tu música? Pero eso no había que cantarlo Te puedes suicidar No, no, no hace falta Yo me quedo con la parte de autor Que estamos preparados Te podemos ofrecer asistencia psicológica Y asistencia letrada ¿Cómo las notas tienen comportamiento dialógico Hasta llegar a mi música? Sí, sí El perfecto rumbo hasta tu música Claro, que si en vez de contestar Quieres insultarle También a mí se puede Bueno, yo he estudiado Pero no me he enterado de la pregunta Héctor se revuelve también Se toca la nariz Tensa los labios Ahora cruza los brazos Está intentando coger un objeto contundente de la mesa Sí, estamos dejando segundos Para ver si se te ocurre algo La música fluye, ¿no? Las notas fluyen y... Y la vida fluye Y todos fluyen Ahí, ahí, ya está En paz de armonía Ni dialógicamente Y ese fluir Oye, ahí andamos y eso Ahí hay respuesta Entre el minuto 2 y el 7 Esa es una canción y corta ¿Cuándo vas a tener todo preparado del disco? ¿Cómo se va a llamar? Pues el disco se va a llamar Tengo que decirte Que la última vez que vine no tenía nombre, ¿no? Pues ya tiene nombre Tenemos portada también Porque esta semana pasada Pero ¿cuál es el nombre? Tengo que decirte Tengo que decirte Y podemos entrar en bucles No Pero ¿cuál es el nombre? Dímelo, dímelo Tengo que decirte No, más que tengas que decirme No dímelo Comillas Tengo que decirte Comillas Ahí, ahí sí Tengo que decirte tantas cosas, amor Uy Olé Más o menos eso dice la canción Tal y como está mirado, eso sí que es una razón objetiva para eso lo invita Ha hecho caída de párpados, Marina Y tengo que decir otra cosita Y ha puesto tonito Sí, sí, sí Otra cosita que tengo que decir Claro Que la versión O sea Esta semana pasada Pusimos dos posibles portadas Para que eligiera la gente Sí, lo comentaste Que lo ibas a hacer, sí Pues ya he elegido la gente Ah, sí Vamos, hoy creo que diré el veredicto Pero es aplastante O sea Hay una diferencia de 120 a 50 O sea, que sí O sea, que sí, claro Y luego Que la versión O sea, la La versión exclusiva para mecenas Que va a ir numerada Esta es la canción que te voy a decir El control estará por todas ¿No te creas? Sí, sí Parece que no Claro, te lo habéis dicho Tanta vez de gatinar Fernando Arellano Sí, sí Aunque lo hubieras pensado Y lo hubiera localizado perfectamente Pues la versión exclusiva ¿Tú sabes con quién estás juntándotela o cuarto? No, no, no Cada vez lo tengo menos claro La está diseñando Silvia Campos Y va a ser un pelón Ah, Silvia Silvia O sea, va a llevar una funda exclusiva Sí Y la está diseñando Silvia Silvia Campos Que es una artista extraordinaria Es la creadora de un personaje Que se llama Pelón De los Pelón Efectivamente Pelón lo creó cuando tenía 18 años Para unas tiras cómicas Se lo compraron en ABC Para publicarlo Y cuando iban a publicar la primera tira ABC se echó para atrás Ella tenía 18 años Y le sentó corno quemado Se agarró una de pre que te cagas Digo, muy grande Y enterró el personaje Y lo ha vuelto a desenterrar Hace dos años Una cosa así Y le ha vuelto a dar vida Pero es un personaje Además muy solidario Que reivindica sobre todo Causas en donde hay personas Sí, está siempre En las redes sociales Todos los días Algún pelón sale Y lo está diseñando ella Ella está diseñando Tú tienes tu pelón Yo tengo mi pelón Yo tengo mi pelón también Yo también tienes tu pelón De hecho es mi Mi pelón es el Facebook Yo no lo tengo aquí Para enseñar Que me caché la mar Pero yo tengo mi pelón también ¿Vais a enseñar vuestros pelones Ahora todos? Sí Acércalo a la cámara Esa es la envidia que te corroe Que no tienes pelón Eso es lo que me pasa Y Pekker no tiene pelón Ah, mira, muy bien Con su guitarra Pero con el pelo que tiene Pekker Imagínate un pelón de Pekker Sí, claro que sería más divertido Me está dando envidia Tiene los ritos más firmes que yo Tengo que decirte que bueno A mí me van para abajo Bueno, y entonces ¿Para cuándo estará el disco entonces? Pues, a ver, la idea Tengo que decirte La idea es que cuando acabe el crowdfunding Este ya la mezcla Este próximo El fin de semana que viene Voy a escuchar Voy a escuchar en principio La mezcla final de las canciones Una vez que Pues hay que retornos ya Hacerla Pero yo creo que en Finales de En abril Yo creo que ya Estaremos entregando las recompensas ¿En abril? Yo creo que sí Porque hay que mandar a la fábrica Que son unos días Lo único que Después de Semana Santa Sí, después de Semana Santa Claro Semana Santa está ya Sí, es verdad Que este año Es la semana que viene No es la siguiente Es el fin del 19 Es el domingo de Ramos O sea, es el fin de semana Del domingo de Ramos Claro, es a partir del domingo que viene O sea, la semana que viene Está el jueves y viene el santo Es que como cambia De una semana para otra De un año para otra Ya que me hago un lío No te quiero contar La luna, la luna ¿Tú eres español, Héctor? Yo soy español, sí ¿Madrileño? No, soy salmantino Salmantino Yo soy charro Ah, es verdad De la tierra de mi padre Es verdad El jamón tan bueno No, es que lo digo Porque se está acordando Del domingo de Ramos Pero ¿Qué te hace pensar? Tiene que ser de familias católicas Y tiene que ser de España Y de Salamanca Oye, yo me acuerdo también Del domingo de Ramos Que tendrá que ver una cosa con la otra O de Valladolid O de español Porque un chico tan joven como tú No se sabe eso del domingo de Ramos Claro Yo estoy en un colegio de curas No les quieras que no Por eso te lo digo Por eso te lo digo Como siga por ese camino Así que escuchando Tiene que ser de una familia muy católica Tú terminas de obispo en algún lado Que te coloca Es que es al martín Estirando Que se ve que ya te digo yo Hoy en Madrid fin de semana Con Curro Castillo ¿Qué va a quedar? Vamos a ver que estoy calculando No, pues luego te aplaudimos más En directo Que estaba estrenando Y sigue estrenando hoy Sus nuevas canciones Con su crowdfunding Héctor Méndez Bravo, bravo La luna no se va La cama fría está Qué larga es esta noche Me cuesta recordar Tu cuerpo en el sofá Tapándote los pies Y tú me dices Ven Y en la distancia Yo no sé cómo Abrazarte Por favor Vuelve ya No empieces a olvidar Que te encantaba Olerme la piel Aquí se acaba Es que está la cortita Maravillosa Pero ve que se quedan todos estupefactos Son anadados Entonces no está tiempo a hablar más, ¿no? En Berkami Hablamos más Tenemos por lo menos 15 segundos Momento, momento Berkami Héctor Méndez Berkami Héctor Méndez Y sigue abierto La versión exclusiva Si no es estos 14 días No hay versión exclusiva Que luego yo sé que luego la gente viene Oye, pero dame uno de los... No, no, no O sea, que tiene que ser dentro de estos 14 días Si no, luego habrá disco Pero ya no será Siéntate para acá por lo menos Oye, dale otro aplauso a Héctor Méndez Que lo habéis dejado corrado Bravo, bravo No se ha acostumbrado Es una canción tan chiquita Gracias Gracias